Hola mis amigos, nuevamente su instructor Luis Miran Reyes y hoy vamos a trabajar de Unit 3, Unidad 3, el Classroom Vocabulary o el vocabulario de Salón de Clases. Recuerden que Classroom, Classroom significa Salón de Clases, Classroom, Unit 3, ok, entonces esto es en la Page 24, Page 24, Página 24. Entonces vamos a la siguiente página, bueno no es la siguiente, exactamente la página 26 o Page 26, recuerden que 26 es 26, 20 es 20, digamos 21, 21, 22, 22, 23, 23 y así etc. Bueno, entonces vamos a ir marcando, ya sabemos que este tipo de actividades son para marcar las emparejamiento, entonces la primera es Do Not Run, que es No Corras, Do Not Run, No Corras, Show You Work, que es la número 2, que es Muestra Tu Trabajo, Show You Work, Do Not Eat, que es la número 3, Do Not Eat, que es No Corras, No Comas, Perdón, No Comas, Do Not Eat. Number 5, que es Speak Slowly, Speak Slowly, y es Habla Despacio, Por Favor, Luego viene la número 6, que es Listen To Me, que significa Escúchame, Listen To Me, Escúchame, Luego viene la número 7, Number 7, que es Read The Book, Read The Book, Lee El Libro, Number 8, May I Come In, que significa Puedo Entrar, vamos a mirarlas de cerca, entonces Do Not Run, significa No Corras, Do Not Run, entonces recuerda que Do Not es No, cuando estás haciendo una recomendación de que no hagas algo, listo, Do Not Speak, Do Not Run, Number 2, Show You Work, Show You Work, Muestra Tu Trabajo, Show You Work, Muestra Tu Trabajo, Do Not Eat, Number 3, No Comas, Do Not Eat, Speak Slowly, Number 5, Habla Despacio, Habla Lento, Habla Lento, Number 6, Listen To Me, Escúchame, Number 7, Read The Book, Read The Book, Lee El Libro, Number 8, May I Come In, May I Come In, Puedo Entrar, May I Come In, Bueno, vamos con la siguiente, Number 9, Ask A Question, Que significa Haga Una Pregunta, Ask A Question, Haga Una Pregunta, Number 10, Answer The Question, Answer The Question, Que Es Responda Las Preguntas, Answer The Questions, Number 11, Watch The Video, Watch The Video, Que Significa Mira El Video, Open Your Book, Number 12, Open Your Book, Que Es Abre Tu Libro, Open Your Book, Silence Please, Que Es Silencio, Que Es Silencio, Por Favor, Silence Please, Pay Attention, Que Es Preste Atención, Pay Attention, Number 15, Stand Up, Que Es Póngase De Pie, Vamos A Repasar Desde La Number 9, Ask A Question, Recuerda Repetirlo Como Yo Lo Hago, Ask A Question, Haga Una Pregunta, Answer The Questions, Responda Las Pregunta, Number 10, Number 10, Recuerda Que Ask Es Preguntar, Y Answer Es Responder, Watch The Video, 11, Watch The Video, Que Es Mira El Video, Open Your Book, Que Es La 12, Open Your Book, Abra Su Libro, Silence Please, Que Es Silencio, Por Favor, Silence Please, Pay Attention, Number 14, Pay Attention, Presta Atención, Pay Attention, Y La Number 15, Que Es Stand Up, Que Es Póngase De Pie, Bien, Bueno, Vamos, Continuemos Con El Vocabulario, Vamos Ahorita Si A Memorizar Estas Frases, Entonces La Primera Dice, Recuerda Trabajar En La Pronunciación Y En Lo Que Hizo Significado En Español, We Are Late, Please Hurry Up, We Are Late, Please Hurry Up, Estamos Tarde, Por Favor, Apurate, Estamos Tarde, Por Favor, Apurate, Show Your Education, Do Not Eat In Class, Show Your Education, Do Not Eat In Class, Muéstrate Educación, No Comas In Clase, Come In, Please, We Are About To Start, Come In, Please, We Are About To Start, Come In, Please, We Are About To Start, We Have Care, Amen, We Haveute, We Yoon, We Are about to start. We have finished class, please clear the board. Bueno, vamos con las siguientes frases, dice, ask a question, I will try to answer it. Pregunta o hace una pregunta, yo trataré, recuerda que ese will indica que el verbo va en el futuro. I will try to answer, yo trataré de responderla. Listen to me, please. This is very important. Escúchame, por favor. Esto es muy importante. Open your book at the page 13 and read out. Open your book at the page 13 and read out. Abre tu libro en la página 13 y lee en voz alta. Let's practice the sounds, so repeat, please. Let's practice the sounds, so repeat, please. Practiquemos estos sonidos, así que repitan, por favor. Ask a question, I will try to answer it. Listen to me, please. This is very important. Open your book at the page 13 and read it out. And read out. Let's practice the sounds, so repeat, please. Bueno, vamos con las siguientes frases. Please stand up and talk about the topic. Please stand up and talk about the topic. Por favor, colóquense de pie. Colócate de pie y habla acerca del tema. Pay attention and look at the board. Pay attention and look at the board. Presta atención y mira el tablero. Answer the questions, please. You have 30 minutes. Responde las preguntas, por favor. Tú tienes 30 minutos. Silence, please. I am trying to explain. Silence, please. I am trying to explain. Silencio, por favor. Estoy intentando contestar. Bueno, vamos nuevamente a hacer la práctica. Please stand up and talk about the topic. Pay attention and look at the board. Answer the questions, please. You have 30 minutes. Silence, please. I am trying to explain. Bueno, mis amigos, thanks for watching. Gracias por observar y espero hayan aprendido muchísimo acerca del lenguaje en el salón de clase. Language vocabulary. Classroom vocabulary. Ok, my friends. Goodbye. Gracias. 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 Gracias.